En el mundo del baby Mexiversal Estilo de éxito Se fue a iglesia como santa Regresó en la mañana Olor de marihuana y desvelada Me dijo que se fue de compra No se metió en bronca Hizo que bebi yo también me porto así Así, así, así Así, así, así Así, así yo me porto así Se fue al cine y de compras con su amiga Mientras que yo le metí el fierro esa misma Pienso que yo compro sus mentiras A mí me ve la cara de Angelito todavía She wanna rough, don't wanna fight She wanna suck, fuck me all night She more like I'm nude, she feelin' tight She say we love, she might be right She wanna rough, don't wanna fight She wanna suck, fuck me all night She more like I'm nude, she feelin' tight She say we love and she might be right Se fue a iglesia como santa Regresó en la mañana Olor de marihuana y desvelada Me dijo que se fue de compra No se metió en bronca Hizo que bebi yo también me porto así Fui de sorpresa a verla Y a mí sorpresa en vela En medio de ese grito se oyeron Por un rato no me vieron Sentada entre sus piernas Su espalda, su cara Tanto le sobaba y temblaba Por fin, por fin, por fin Cuando me vieron Me arrimé a tentarla Pa' ver si era un sueño Así, así, así No estuve durmiendo Las dos me atacaron Y peleaban por mi cuerpo Se fue a iglesia como santa Regresó en la mañana Olor de marihuana y desvelada Me dijo que se fue de compra No se metió en bronca Eso que bebi yo también me porto así Así, así Así, así Así, así Yo me porto así, así She wanna rough, don't wanna fight She wanna suck, fuck me all night She moan like I'm nude She feelin' tight She say we in love She might be right She wanna rough, don't wanna fight She wanna suck, fuck me all night She moan like I'm nude She feelin' tight She say we in love She might be right Se fue a iglesia como santa Regresó en la mañana Olor de marihuana y desvelada Me dijo que se fue de compra No se metió en bronca Eso que bebi yo también me porto así Se fue como santa Regresó en la mañana Olor de marihuana y desvelada Me dijo que se fue de compra No se metió en bronca Eso que bebi yo también me porto así Así, así Así, así Así, así Yo me porto así, así En el mundo del barrio Estilo de éxito Mexiversa No se metió en bronca Eso es todo lo que suena No se metió en embajó en bronca No se metió en bronca No se metió a mi lugar No se metió en bronca Se metió en bronca